Música Y lo que yo quiero contar y lo que se ve realmente fuera de la gente de Breda de Fuerza Entonces aquí lo que hay que analizar es con lo que me dijeron, que tan cerca estoy de lo que yo quería, que puedo mejorar, que puedo agregar Música En este curso he adquirido muchas herramientas para comunicar un mensaje, una idea clara a través del movimiento Yo en este curso sobre todo he aprendido que hay que probar cosas Música Este curso me ha dado muchos conocimientos interpretativos Transísticos A la hora de crear una pequeña obra, las pautas que se deben de seguir He aprendido a me sentir más libre Música He aprendido a sentir mi movimiento de otra forma y a abrir un poco a una exploración de mi cuerpo Tengo un centro de sombra Tengo un centro de sombra Música 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 para cantar alto, no quiere decir que no hagamos lo mismo tradicional porque tenemos bien desacuerdo con lo tradicional, son líneas diferentes. La música es maravillosa, toda la música, pero el flamenco en sí es más maravilloso todavía. Primero porque es de aquí, autóctono de aquí, de España, y es la música que deberíais de escuchar todos. Pero mirar si el flamenco es grande, cosa que aquí no valoramos, por desgracia, que todos ellos son extranjeros y han venido a España por el flamenco, no han venido a España por otra cosa.